Un año de estas trágicas imágenes. El 24 de junio de 2022, unos 2.000 hombres, en su mayoría de origen sudanés, trataron de cruzar desde Marruecos a España, a través de la valla fronteriza en Melilla, pero se toparon con la brutalidad policial y la muerte. Este joven sudanés es uno de los supervivientes. En Marruecos dicen, ¿por qué regresas de España? Y luego nos empiezan a pegar. En ese momento algunas personas se caen a golpes, algunas personas pierden la vida y también a mi amigo lo perdí cuando estábamos allí. Le dieron en la cabeza y se cayó y no se levantó de nuevo. Este viernes, Amnistía Internacional publicó un informe en el que aumenta al menos 37 las personas fallecidas. En un primer momento, las autoridades marroquíes apuntaron a 23 y según el Organismo de Derechos Humanos, 76 siguen desaparecidas. Las familias de las personas fallecidas o embaradero desconocido están atrapadas en la incertidumbre, mientras el aparente encubrimiento de las autoridades españolas y marroquíes obstaculizan sus intentos de averiguar lo que sucedió a sus seres queridos y sus esfuerzos por obtener justicia, verdad y reparación. Ese día, la policía española también devolvió en caliente a Marruecos a unas 470 personas que no recibieron ningún tipo de atención médica y se les negó la oportunidad de solicitar asilo en España. En Marruecos existen dos posibilidades para emigrar, por vía marítima o saltando la valla. Y yo voy a seguir intentándolo hasta conseguir emigrar, claro. Habrá sufrimiento. Ante la impunidad y la falta de investigaciones, el caso fue archivado en diciembre, activistas y ONGs planearon una marcha para exigir justicia para las víctimas de una tragedia que se sigue sucediendo en la frontera sur de Europa. Gracias.